La mejora de la escena urbana es una de las grandes preocupaciones del nuevo equipo de gobierno. Por eso, desde servicios técnicos se va a crear una mesa de coordinación conjunta que ponga en común las actividades de las diferentes brigadas municipales con las actuaciones de las concesionarias. Esta misma semana tendremos una reunión en conjunto para planificar todo lo que pasa en la vía pública. Se reunirá con todas las concesionarias, es decir, Generala, Fomento, Impulsa, Sice, Sicea o Plaza, ahora que llevan también el tema de Zona Azul y no sé si me dejo alguna, alguna me dejaré. Bueno, absolutamente todas las concesiones y también con todos los servicios municipales, es decir, los ingenieros que tienen algo que ver con las obras, que tienen algo que ver con el agua, que tienen algo que ver con la basura, con la limpieza o con los jardines. La cooperación entre las diferentes concesionarias y los servicios técnicos se irá mejorando con el tiempo, pero el objetivo inmediato es que la ciudad esté en el mejor estado posible antes del mes de julio y por eso se ha iniciado un plan de emergencia para mejorar algunos elementos. Y al mismo tiempo hacer planes en conjunto. Como ustedes sabrán, ya hemos empezado un plan muy importante, que lo dijo el señor alcalde, que estamos intentando darle una vuelta a la ciudad y dejarla preparada para el 1 de julio. Ya estamos en el tema de semáforos, alumbrado, estamos en el tema de baldeo de la ciudad, de prácticamente toda la ciudad, tanto nocturna como diurna, como estamos preparando ya las entradas de nuestra ciudad con limpieza de arcenes, tanto de matorrales como de todo lo que sea porquería. Muchas de las zonas que estamos actuando nos calculan, los técnicos que las llevan, que nos habían tocado en más de seis meses, se dice pronto, pero es la realidad. El objetivo final con esta nueva mesa de coordinación es conseguir que no se hagan trabajos en balde o actuaciones que al poco tiempo tengan que repetirse.